Este es el hall del auditorio llamado Sala Hipóstila, en la que el arquitecto, como en la misma sala Mozart, yo creo que se lució espléndidamente. Me parece, como todo el mundo cree, que es emula a lo que es un templo, sin embargo, siempre hablándolo con el propio arquitecto, él cree que se inspiró en un salón de desayunos de un gran lord inglés. Pero, no obstante, sea de una manera o sea de otra, me parece que es una sala magnífica, tiene una planta, que es la misma planta que tiene el pilar de Zalagoza, es una cosa curiosa. Y, además, otra de las cosas curiosas es que tiene 52 columnas y que ninguna de las columnas sujeta absolutamente nada, sino que tiene, aparte de lo que se llama un aspecto ornamental, una función ornamental, tiene también una buena función técnica, que es donde van todos los aparatos de aire acondicionado, sonido, enchufes, todo lo que sea propio para instalar lo que haya que instalar, sobre todo cuando hacemos grandes congresos. Así que estamos ante la sala hipóstila, una de las salas más importantes de este auditorio.